Después de que el Congreso Nacional aprobó un mecanismo de subsidio para no afectar al consumidor con el alto costo de la energía eléctrica, debe hacerse con un mecanismo técnico y no populista, por aproximarse las elecciones en noviembre. Lo importante es que debe ser con un mecanismo establecido. La Secretaría de Finanzas debe fiscalizar para que no se salgan de control como en años anteriores, ya que algunos abonados recibían el subsidio y no lo necesitaban. Miremos el caso, por ejemplo, de El Salvador y Guatemala. Honduras como país tienen los mismos o similares costos de generación y costos de tarifa que tienen los países de la región. Es totalmente falso cuando se dice que son los más altos, cuando en Panamá y El Salvador al nivel residencial se paga 20 centavos, al igual que nosotros. A nivel de generación El Salvador está en 14 centavos, Honduras 12, Panamá 12. Entonces, ¿por qué en esos países no se dan estos problemas como el nuestro? Precisamente porque ellos han aplicado una ley, un proceso de reforma que les permitió modernizar su sector eléctrico que es sostenible. Sin duda que es una medida saludable, pero no garantiza una continuidad en las tarifas porque vence el 31 de diciembre y luego podría pagarse hasta el doble de lo que no se hizo del próximo mes hasta finalizar el año. Es una medida temporal cuando el pueblo se aproxima a las urnas en 60 días. El problema es que no ayudará lo suficiente a los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que el alivio es perentorio, es temporal. La experiencia en ADECABA nos dice que siempre que han habido congelamientos de precios, han habido congelamiento en los precios de los carburantes o han habido congelamientos en tarifas de energía eléctrica, siempre que se termina el plazo de vencimiento de esto, nos terminan cobrando retroactivamente lo que dejamos de pagar y por consiguiente tenemos algunas reservas realmente del impacto que vamos a tener porque después del 31 de diciembre podrían venir fuertes trancasos a las tarifas de la energía eléctrica y creemos que debieron de haberse tomado medidas más a largo plazo. Se puede eliminar la promediación porque de 1.600.000 de abonados, 400.000 se les promedia las tarifas, lo que se convierte según las organizaciones de protección al consumidor en un robo de un 60% hasta un 100%. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras, les informó María Ferrera.